Todo está listo para que los vallecaucanos disfruten de las peregrinaciones y actividades propias de la Semana Santa en los diferentes corredores turísticos y religiosos del departamento, especialmente en Cali. De acuerdo con estimaciones de Fenalco Valle, por esta Semana Santa se espera que más de un millón de visitantes circulen por los diferentes atractivos religiosos y turísticos del Valle del Cauca. Según el gremio de comerciantes, se espera que alrededor de 600.000 turistas visiten al Señor de los Milagros en Buga. También se estima otras 150.000 personas que ajudan al Lago Calima, 32.000 personas participen de la tradicional procesión de El Cerrito y otros 21.000 feligreses estén en la procesión de Sevilla. Asimismo, se calcula que alrededor de 105.000 personas lleguen a Cali por vía aérea durante esta semana. Ante la oferta de actividades religiosas y culturales que habrá esta semana en el departamento, la Secretaría de Salud del Valle decretó la alerta naranja en la red pública hospitalaria con el fin de estar preparados para atender cualquier emergencia que se pueda registrar.